Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Raguna y hoy presentaremos la segunda parte de las parejas que no tuvieron un final feliz en Fire Emblem. En este video incluiremos solamente a aquellos que formalmente hayan sido una pareja o hayan sido correspondidos por la otra persona. Aviso desde ya que este video contiene spoilers de algunas entregas de Fire Emblem. Antes de empezar, quiero agradecer al único miembro del canal, Lautaro Ruiz. Si tú también quieres apoyar al canal, puedes hacerte miembro presionando el botón unirme. También está disponible el grupo de Telegram, donde podrán aportar ideas y compartir sus opiniones con respecto a mi canal de YouTube, Fire Emblem y temas relacionados. Además, dejo publicadas encuestas para decidir el tema del video semanal. Para empezar, continuaremos con la pareja conformada por Matthew y Leila, del juego Fire Emblem de Blazing Blade. Ambos se desempeñaban como espías de Ossitia, vigilando lo que ocurría en la Liga Lisiana para el Marqués de Ossitia, Uther. En algún momento del pasado, Leila se encontró con Matthew cuando empezó a trabajar y los dos se hicieron amigos rápidamente. Más tarde, su relación se profundizó y se enamoraron. Y aunque Matthew pensó en preguntar si ambos podían dejar atrás este tipo de trabajo, lo pospuso hasta que fue demasiado tarde. Con la orden de investigar la desaparición del Marqués de Fire Emblem, Leila se infiltró en el Colmillo Negro como miembro y se ganó la confianza del Morph Efidel. Le ordenó deshacerse del Marqués de Caelin mientras él protegía a Darin, el Marqués de Laus, y lo escoltaba a Valor, la Isla del Terror. Poco después de informar a los lords, se topa con Matthew y infelizmente comenta sobre su seguridad a pesar de la peligrosa situación. Leila responde diciendo que eran espías y que lo que hacían siempre era peligroso. Al final Matthew le propone matrimonio a Leila de manera improvisada y antes de que ella pueda responder, se marcha rápidamente. Pronto Leila regresa a Valor y a la Puerta del Dragón y escucha a escondidas una conversación entre Nergal y Efidel. Al enterarse de un complot para asesinar a los lords en la Isla del Terror e influir en el Rey de Viran, rápidamente corre en su ayuda, aunque es interceptada por Efidel. Leila intenta salir del control de Efidel, aunque él ya sospechaba que ella le estaba transmitiendo información a Héctor. Luego le pide a Jafar, un asesino y uno de los legendarios Cuatro Colmillos, que le recuerde a Leila el castigo por traición. Jafar lo hace y la mata. Al darse cuenta de que su deseo de un futuro con Matthew ahora era imposible, gritó su nombre en sus momentos finales. Por orden de Efidel, Jafar deja el cuerpo de Leila en el bosque para que Eliwood y sus compañeros lo encuentren. Si bien por un breve momento ven su figura y creen que está bien, rápidamente se dan cuenta de que está muerta, dejando a Héctor y a Matthew particularmente entristecidos y enfurecidos. Matthew le revela a Héctor que él le iba a pedir a Leila que cambiara de vida. Finalmente, Matthew le da sepultura. Cuando Nergal y sus Morphs son derrotados, Matthew reanuda su servicio como espía de Ossitia, motivado por el recuerdo de su amada Leila. Dependiendo de sus apoyos, Matthew podía llegar a desarrollar sentimientos por Serra. Gracias a ella, el dolor por la pérdida de Leila disminuyó. Otra pareja que no tuvo un final feliz fue la de Ena, Dragón Rojo Laguz y Estratega de Petrín, y Rahayon, Dragón Laguz y Primer Príncipe de Goldoa, ambos de la serie de Tellius. Como la mayoría de la tribu Dragón Laguz, Rahayon pasó la mayor parte de sus años dentro de las fronteras de Goldoa, donde el rey de Gincia prefería que todos los dragones se quedaran para evitar cualquier conflicto que pudiera involucrar a Goldoa. En algún momento, la hermana de Rahayon, Almeda, se emparejó con Ashnard, rey de Dane. Aunque los dos nunca sintieron amor el uno por el otro, había una atracción muy fuerte y apasionada entre ellos, y aunque nunca formalizaron su relación con un matrimonio, Almeda reflexionó más tarde que ella era la única a la que llamó su esposa. Se sabe que Almeda vio a Ashnard matar a su padre, y conoció su brillante plan para tomar el trono, por lo que probablemente se sintió atraída por su actitud. Finalmente, Almeda y Ashnard tuvieron un hijo. Ashnard, al darse cuenta que su hijo no tenía ningún poder especial, lo utilizó como cebo para atraer a Rahayon a una trampa. Rahayon viajó a Dane, y en algún momento después de llegar, fue capturado por Ashnard. Ashnard quedó muy impresionado por la fuerza que Rahayon mostró durante su captura, y por lo tanto, tuvo la idea de convertirlo en su montura personal. Ashnard luego utiliza la medicina que crea los Feralis en Rahayon, atrapándolo en su forma de dragón y provocando que se volviera loco. Ena elige aliarse con Dane en un intento para salvar a su prometido Rahayon, actuando como estratega de Petrin, uno de los cuatro jinetes de Dane, durante la mayor parte del juego. Su abuelo Nasir la ayudó a acercarse al liderazgo de Dane, y también se vio obligado a servir al reino. Más adelante en la historia, aparece como jefa en el capítulo 21 en la forma de dragón rojo. Una vez derrotada, Nasir traiciona a Ike y la ayuda a escapar. Al final de Path of Radiance, después de que Ashnard es derrotado, Ena corre hacia el moribundo Rahayon, a pesar de las advertencias de Ike. Mientras ella lo abraza, Rahayon simplemente se queda allí, y cierra los ojos con tristeza. Rahayon vuelve a su forma humana, gracias al galder de las garzas, y le habla con cariño a Ena antes de morir en sus brazos. Después de su fallecimiento, Ena hace enterrar a Rahayon en su ciudad natal. En el epílogo de Fire Emblem Ready and Dawn, se revela que Ena dio a luz al hijo del fallecido Rahayon. La siguiente pareja que mencionaremos es la conformada por Mikoto, reina de Hoshido, y Anankos, rey de bala del juego Fire Emblem Fates. En el pasado, Mikoto vivía en bala. Un día, encontró a un hombre encapuchado y amnésico, y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Los dos se enamoraron, y finalmente tuvieron un hijo, Korrin. Sin embargo, con la amenaza del gran dragón Anankos, y su invasión hostil de bala, el hombre encapuchado le reveló a Mikoto que él es el alma de Anankos, y lamentablemente decide enviarla a ella y a Korrin lejos de bala para protegerla de la ira de su otra mitad dragón, junto con Arete y su hija Asura. El intento de fuga de Mikoto tuvo éxito, y finalmente logró llegar a Hoshido, donde conoció al rey Sumeragi. Al verla, Sumeragi se enamora inmediatamente de ella, y luego se casa con Mikoto, convirtiéndose en la madrastra de los hermanos reales de Hoshido. Sin embargo, aparte de Ryoma, les hizo creer que Korrin era hijo de Sumeragi. Tras la muerte de su marido Sumeragi, y el secuestro de su hijo Korrin, las tensiones entre Hoshido y Nor aumentaron. Como se mencionó anteriormente, el Anankos Humano tuvo un hijo con Mikoto, Korrin, mientras que el Anankos Dragón tuvo una hija llamada Lilith. El Anankos Humano luego viajó a Elise para reclutar a Wayne, Severa e Íñigo. Cuando el Anankos Humano lideró sus fuerzas hacia el ejército de Lilith, ella intentó matar al Anankos Humano, pero no se atrevió a matarlo. Cuando el Anankos Dragón intentó matar a Lilith, el Anankos Humano se sacrificó por ella. Lilith juró no decirle a Korrin que Anankos había existido, y luego viajó a Nor para buscarlo. Después de muchos años, durante una misión para explorar una base en la frontera de Hoshido y Nor, Rin kanokea a Korrin, y lo lleva de regreso a Hoshido. Kase lleva a Korrin al castillo Shirazagi, y Mikoto finalmente se reúne con su hijo. Después de pasar unos días en Hoshido, Korrin acepta a Mikoto como su madre, sin embargo su reencuentro se ve interrumpido. Después de reunir a gran parte de la población de Hoshido en la ciudad del castillo de Shirazagi, aparece un hombre encapuchado, toma la espada de Korrin y la usa para atacarlos. Sin embargo, Mikoto se interpone en el camino del ataque para proteger a Korrin, matándola en el proceso. Abrumado por el dolor, por la muerte de su madre, Korrin se corrompe en su forma de dragón, y toma represalias contra el agresor. En la ruta revelación, durante la misión de Korrin en bala, Mikoto regresa bajo el control de Anankos e intenta manipular emocionalmente a Korrin y llevarlos a una trampa. Después de ser derrotada en la batalla, vuelve en sí y comparte un momento final con sus hijos antes de morir para siempre. Finalmente, mencionaremos la relación entre Dimitri, príncipe del Sacro Reino de Fargus, y Edelgard, princesa del Imperio de Adrestia, ambos del juego Fire Emblem Three Houses. En el año imperial 1171, a la edad de 9 años, Edelgard fue llevada por su tío, Lord Arundel, a Firdiat en el Sacro Reino de Fargus. Durante la insurrección de los Siete, Arundel fue uno de los conspiradores clave contra el padre de Edelgard, y con su ayuda, el duca Égir despojó al emperador de gran parte de su poder. Sin que Edelgard lo supiera, su madre también había escapado a Fargus, bajo el alias de Patricia, y en circunstancias desconocidas, se casó con el padre de Dimitri, el rey Lambert. Durante su estancia en el reino, Edelgard conoció a Dimitri, el príncipe heredero de Fargus, y se hizo amiga de él. Sin conocer la condición social del otro, los dos pasaron mucho tiempo juntos durante su exilio, y se volvieron increíblemente cercanos, tanto que Edelgard le enseñó a Dimitri a bailar. Edelgard regresó al imperio en el año 1174 con su tío, sin saber nunca que su madre era la madrastra de Dimitri, mientras que Dimitri no supo que ella era su hermanastra hasta años después. Antes de partir, Dimitri le dio una daga como muestra de afecto, que ella conservó desde entonces a pesar de olvidar cómo la obtuvo. Sin embargo, la infancia de Edelgard se volvió más traumática. A su regreso al imperio, pronto descubrió que su padre había sido reducido a nada más que un títere político. Junto a sus diez hermanos, las serpientes de las tinieblas la sometieron a dolorosos experimentos para conseguir emblemas. La mayoría de sus hermanos se volvieron locos por los experimentos o murieron de agotamiento, y al final de todo, solo Edelgard pudo sobrevivir y conservar la cordura, lo que le llevó a obtener un segundo emblema a costa de que su cabello se volviera blanco. Estos eventos marcarían para siempre su visión sobre los emblemas, la iglesia de Seiros y el sistema de castas de Fodlan. En el año inferior, 1176, tiene lugar el asesinato de varios miembros de la realeza y nobles del reino durante una misión diplomática a Daskar, entre ellos el rey Lambert, la reina consorte Patricia y Glenn, el primogénito del duque Rodríguez. El príncipe heredero Dimitri fue testigo de la masacre y fue el único superviviente de la tragedia. Como resultado de la masacre, Dimitri comenzó a sufrir del síndrome del superviviente, condición mental que ocurre cuando una persona percibe que ha hecho mal al sobrevivir a un evento traumático cuando otros no lo han logrado. Años más tarde, tanto Dimitri como Edelgard se inscriben en la Academia de Oficiales. En el año 1180, en la aldea de Remir, Edelgard, Dimitri y Cloth son atacados por bandidos mientras descansaban en el campamento. Se encuentran con Violet y su padre Geralt, que acuden en su ayuda. Cuando termina la batalla, el líder de los bandidos, Costas, se recupera de sus heridas e intenta atacar a Edelgard. Se muestra que cuando estaba a punto de protegerse, saca la daga que Dimitri una vez le dio. Violet rescata a Edelgard mientras Dimitri y Cloth lo siguen. Independientemente de la ruta elegida, no se muestra mucha interacción entre Dimitri y Edelgard fuera de batalla. Solo podremos apreciar interacciones entre ellos en los capítulos finales de sus respectivas rutas. En la ruta de las Águilas Negras, Dimitri asciende al trono como rey y permite que el arzobispa Rea se refugie en Firdia. Los caballeros de Seiros y el ejército del reino unen fuerzas para oponerse a Edelgard. Dimitri, que está obsesionado con eliminar a Edelgard por su presunta participación con quienes causaron la tragedia, se ve consumido por la venganza. En las llanuras de Taitian, Dimitri intercepta al ejército imperial, mientras espera que lleguen las fuerzas de Rea, pero estas llegan tarde debido a la fuerte lluvia. Antes de la batalla, Edelgard recuerda con Hubert y Violet como Dimitri había cambiado drásticamente desde sus días en la academia. Ella se arma de valor y declara que liberará a Dimitri del pasado al que se aferra. En la batalla, Dimitri y las fuerzas de Rea son derrotadas. Dimitri maldiza a Edelgard, acusándola de causar un sufrimiento inmenso y la muerte de su madre, pero Edelgard ignora sus acusaciones y lo ejecuta ella misma. Con los últimos momentos de Dimitri, él con resentimiento le pronuncia sus últimas palabras, llamándola Edel por última vez, el apodo que solía llamarla cuando eran niños. Tras las secuelas del enfrentamiento, Edelgard recuerda las pérdidas de la batalla. Ella expresa que llegará hasta el final de esta guerra por el bien de aquellos que han perdido la vida y también por Dimitri. Por un breve momento derrama lágrimas, lamentando la muerte de Dimitri. Ella le explica a Violet que su tío fue responsable de convertirlo en nada más un rey vengativo y que no había nada que ella pudiera haber hecho al respecto. Lo mínimo que puede hacer es poner fin a su sufrimiento. Se seca las lágrimas y expresa que la Edelgard que derramó lágrimas murió hace muchos años. La tristeza que muestra Edelgard por Dimitri podría deberse al cariño que aún le guarda por haber sido su primer amor. Esto lo podemos conocer en el evento de la Torre de la Diosa. Si se selecciona a Edelgard como acompañante y se le pregunta quién fue su primer amor, ella contestará que fue un noble del reino que conoció hace mucho tiempo, refiriéndose a Dimitri, pero negándose a revelar su nombre. Es en la Ruta de los Leones Azules donde la historia de Dimitri y Edelgard se revela mayormente, si Violet ha elegido enseñar en esta casa. En múltiples ocasiones se mostrará que Dimitri muestra preocupación por la seguridad de Edelgard, a lo que Edelgard interpreta que está subestimando sus habilidades. Al descubrir una vaga arrojada por el emperador del fuego después de la muerte de Geralt, Dimitri comienza a desquiciarse un poco al reconocerla. Finalmente se quiebra al enterarse de que Edelgard es el emperador del fuego y con el tiempo se obsesiona por completo con matarla. Pasa los siguientes cinco años culpando a Edelgard por la tragedia de Daskar, pensando que su muerte apaciguará los fantasmas de sus seres queridos. Cuando finalmente vuelve a sus sentidos a mitad de la segunda parte de la Ruta de los Leones Azules, comienza a reconsiderar su animosidad hacia Edelgard, después de enfrentarse a Cornelia y al tío de Edelgard, Lord Arundel, en la batalla, tras lo cual se da cuenta de que tanto él como Edelgard fueron utilizados básicamente como peones. Después de revelar su conexión con Edelgard al resto de los Leones Azules, expresa su desea de intentar hacer las paces con ella y terminar la guerra pacíficamente. Dimitri y Edelgard finalmente hablan, y se dan cuenta de que sus visiones del mundo son demasiado diferentes como para llegar a un acuerdo. Dimitri le devuelve la daga que guardó durante los últimos cinco años. Es en este momento en el que Edelgard finalmente recuerda a Dimitri como su gran amigo, y le agradece por ser la razón por la que nunca perdió completamente la esperanza. En la batalla final, Dimitri le dice a Edelgard que no puede tener lástima de ella por el hecho de que ha decidido convertirse en un monstruo solo para ganar. Sin embargo, vuelve a su forma humana una vez derrotada. Se produce una escena en la que Dimitri le tiende la mano, y Edelgard lo mira por un momento antes de alojarle la daga al hombro hiriéndolo. Inmediatamente Dimitri la mata, y cuando sale del palacio, se le ve mirándola con arrepentimiento por un momento. Aquí termina el video de hoy. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el próximo video.